Entonces, lo primero que vimos fue sobre símbolos, que les intentaba decir ayer, pero no se pudo caer, que los necesitan para leer las tareas, leer los exámenes, leer libros de matemáticas. Esperen un tantito. Sí, y los símbolos, vamos a repasarlos así que rápido. El primer símbolo que vimos fue esta E, que es una Epsilon griega, que significa pertenece o pertenece al conjunto y se puede leer de diferentes formas. Como aquí en el primero, en los ejemplos, dice 3 es un número natural, así se puede leerlo. 3 pertenece al conjunto de los números naturales. Menos 4 pertenece al conjunto de los enteros. Y acuérdense, Z son los enteros, N son los naturales. ¿Está bien este? O también se puede leer como menos 4 es un entero negativo. Pero los enteros incluye a los enteros positivos, negativos y el cero. Los naturales son solo enteros positivos. Pi es un número real. O pertenece al conjunto de los números reales. Quiere decir que se puede representar en el eje horizontal del plano complejo. Y tres cuartos, aquí nos dice que es un número racional. Q es racional porque viene de inglés, de quotient. Y todo número que se puede representar como una fracción de dos enteros es un racional. El otro símbolo que vimos es no pertenece. Es el negativo de este, nada más con un slash. Todos los símbolos con un slash se niegan el significado. Entonces aquí no pertenece. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que menos 4 no es un número natural. Porque los naturales son solo enteros positivos. A veces se incluye el cero, a veces no se incluye. Dependiendo de la definición que les den en el libro. Hay autores que dicen que los naturales son solo del uno hacia adelante. Y hay gente que incluye el cero. Aquí tenemos otro ejemplo. Este nos dice punto 5 no es un entero. Es un racional, ¿sí? Pi es un racional, no, ¿sí? Entonces aquí es otra negación. Pi no es un racional porque no se puede representar como una fracción de dos enteros. Y tres cuartos tampoco es un entero, ¿sí? Porque es una fracción, un cociente. Aquí tenemos ahora los símbolos de los conjuntos. Ahora en los símbolos de los conjuntos, aquí tenemos la unión. La unión, perdón, la inclusión quiere decir que un conjunto está dentro de otro conjunto, ¿sí? Los naturales son enteros. Es lo que también podemos decir. Todos los números naturales también son números enteros. Porque son los enteros positivos. Y el conjunto de los enteros son tanto enteros positivos como enteros negativos y el cero. Ahora tenemos el símbolo de la unión. Aquí tenemos un ejemplo. Los racionales más los irracionales forman el conjunto de los reales. También así se puede decir. O la unión entre los conjuntos de los racionales y los irracionales forman el conjunto de los reales. Sí, hay varias formas de representar a los irracionales. No hay una, este, una, este, ¿cómo se puede decir? Una, una forma común, ¿sí? Cada autor lo representa de diferentes formas. Y luego tenemos la intersección, que es cuando dos conjuntos tienen elementos en común. Aquí en este caso, los irracionales y los naturales no tienen ningún elemento en común. Entonces lo que estoy diciendo aquí es, los números racionales no son naturales. Y este es el símbolo de conjunto vacío. Aquí lo tenemos, conjunto vacío. Se puede representar como dos llaves vacías o un cero con una diagonal, un slash. ¿Sí? Ahora tenemos otros símbolos que se usan en matemáticas para muchos enunciados. Aquí tenemos primero, este es uno de los más usados, que es para todo. ¿Sí? Para todo o para cada. Y normalmente quiere decir el elemento del conjunto. Entonces, para todo elemento de los racionales. Aquí dice, no necesito leerla para todo elemento de los racionales. O para todo A, elemento de los racionales, existen, aquí dice, un par de elementos. Aquí está el símbolo existe. Esto significa, existe un par de elementos en el conjunto de los enteros, tal que, esto se lee como tal que, ese número racional se representa como un cociente de los dos enteros. Aquí estamos diciendo eso. Y aquí está el símbolo existe. Y no existe, pues es lo mismo, pero con slash. Entonces, aquí tengo otra definición, que dice, para todo A, o para todo elemento, en el conjunto de los números irracionales, no existe un par de enteros, tales que ese número se pueda representar como una fracción de enteros. Ahí está la definición de los irracionales y de los racionales. Los racionales se pueden representar como una fracción y los irracionales no. Y así usamos, el no existe, el existe y el para todo. Ahora tenemos esto de implicaciones de enunciados. Cuando tenemos una flecha hacia un lado, quiere decir que el primer enunciado, si es verdad, implica que el segundo sea verdad. Si tenemos la doble flecha, quiere decir que ambos deben ser verdaderos para que se impliquen. Sí y solo sí, ambos son verdaderos. A esto se le llama una implicación necesaria y suficiente. Quiere decir que las condiciones que están a la derecha y a la izquierda son necesarias y suficientes al mismo tiempo. Si estamos con este sentido de la flecha, quiere decir que la condición que está escrita aquí al inicio es necesaria, pero no es suficiente. La condición que está de este lado es suficiente, pero no es necesaria. Eso es de lógica. Eso lo pueden ver en libros de lógica si les interesa estos temas. Pero lo necesitan para entender las definiciones de matemáticas. Ahora, otros símbolos que vimos. Que es la parte real. Podemos representarlo con esta R adornada. O podemos simplemente poner R. R mayúscula. O R E y entre paréntesis el número complejo. Entonces simplemente pueden poner la parte real de tal número o lo pueden poner con este símbolo que podemos usar en GeoGebra. Si lo escribimos en Atex con slash R E y la parte imaginaria podemos hacerlo mismo. Poner esta I cursiva o poner I imaginario y paréntesis y el número complejo. Y eso es lo que hemos estado haciendo en Excel. El comando es in real y imaginary. Esto es lo que se representa en estos dos símbolos. Y en GeoGebra lo que representan son los ejes. El eje real y el eje imaginario. Entonces ahí es donde se ponen las coordenadas de los números complejos. Y aquí ponemos R E o podemos poner R E. Así con paréntesis. Y esto quiere decir que este es el eje real o la parte real del número complejo. Y aquí pondríamos imaginario o imaginario. Y esto representa el eje imaginario o la parte imaginaria de un número complejo. Esos son los símbolos que hemos usado, nada más para repetirlos. Y pues podemos usar cualquier letra griega. En las notas del curso completo ustedes pueden encontrar toda una nomenclatura para que consulten las letras griegas. Aquí, de ejemplo, donde se los puse. Debe estar al inicio. Aquí al inicio. De ejemplo, donde puse el temario. En la unidad 1. Aquí están las notas completas, ¿sí? Déjenme ver si se va bien la página. Y estas notas las he estado actualizando también cada clase. Le voy cambiando a la unidad 1. Lo que vamos agregando en las clases. Y aquí al final de estas notas van a encontrar la nomenclatura de todos los símbolos. También constantes que ustedes pueden necesitar en física. Aquí mismo las pueden consultar. Les puse como 10 páginas de constantes. Que se usan en ingeniería. Pueden usarlas en química o en cualquier materia de ingeniería. Van a encontrarse. Aquí está la nomenclatura. Lo último, ¿sí? Está en la página 392. Primero les puse las letras griegas. ¿Sí? Para que las conozcan. Aquí está la épsilon. Que les pertenece. Y aquí están otros símbolos. Que se usan mucho en electrónica, en química, en física y en ingeniería. Aquí están los conjuntos de los números. Ahorita los vemos. Aquí están resumidos. Y luego otra vez están los símbolos. Su significado. Hay más símbolos. Símbolos que ustedes van a usar en ingeniería más adelante. En los últimos semestres. De Laplace, Fourier, Transmaceta. Y las constantes. Sí, aquí están las constantes. Está todo en inglés, pero las pueden reconocer fácilmente. Aquí está la... Esta es la gravedad. 9.8. Y aquí está en pies por segundo cuadrado. Tienen un poquito más de cifras. Traté de encontrar las cifras más exactas. En varios documentos. Y algunas las pueden ustedes consultar en su calculadora. Tienen... Todas las calculadoras tienen al menos 40 constantes. Pero aquí están todas las que van a usar en química, en física, en electrónica y en otras materias. Todas estas constantes aquí las pueden consultar. Y luego vienen algo de identidades trigonométricas. Todo este documento les puede servir para su carrera. O para las materias que están tomando ahorita. Estas son las unidades que van a usar en física. Los prefijos. Y aquí están las identidades que necesitamos para los triángulos que hemos usado. Aquí hemos usado más bien nada más el triángulo sencillo. Y aquí vienen de los libros en donde consulté la mayor parte del curso. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? ¿No? Bueno. Dejen... Dejen... Gracias.